El paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, sigue siendo un misterio y causó revuelo nuevamente ahora que el cantante cumplió 50 años. La serie de Netflix basada en el sol e interpretada por Diego Boneta, hizo que las generaciones más jóvenes conocieran un poco más de la vida de uno de los ídolos musicales de México. En la primera entrega del proyecto, el gran dilema fue saber qué pasó con la madre del cantante, pues su desaparición es una de las incógnitas que aún no se aclara. Con la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en proceso, las hipótesis sobre lo que sucedió con Marcela Basteri continúan surgiendo y una de las más recientes supone que la madre del artista falleció en la Ciudad de México. En el programa especial de Cuna de Grillos dedicado a Luis Miguel por su cumpleaños, los conductores señalaron que existe una investigación en torno al paradero de Basteri y que es del conocimiento de Luis Miguel. Según la periodista Erika Roa, un trabajador de Luis Miguel entregó dos indagatorias sobre la vida de Luis Miguel, una sobre un accidente aéreo y otra en torno a lo que ocurrió con su madre. Él sabe dónde está su mamá, dónde murió, porque murió la mamá, pero murió en México, pero de acuerdo con la información murió al sur de la Ciudad de México. Roa consideró que el silencio que ha guardado Luis Miguel por el caso es justificable y resumió lo ocurrido como una historia de terror. La periodista agregó que Luis Miguel ha de sobrellevar aún el dolor y el duelo por su madre. Por lo que cree que la actitud hermética del cantante se debe a lo que sabe de ella. Ante la incógnita de cuándo podría revelar Luis Miguel lo que conoce sobre su madre, Erika Roa mencionó que seguramente el famoso se guardará la información por mucho tiempo. Después de 32 años de no saber qué fue de Marcela Basteri, han surgido teorías sobre ella. Una de las primeras hipótesis que cobró relevancia fue que Luis Rey, el padre del cantante, contrató a un policía para que la matara a cambio de una fortuna. Algunos otros consideran que Marcela sufría depresión y habría consumido cocaína en una fiesta que la llevaría a meterse en una piscina y a ahogarse. Una tercera postura señala que la madre de Luis Miguel habría muerto en medio de un tiroteo. Otras teorías afirman que Basteri sigue viva y que está internada en un psiquiátrico, mientras que unos más apuntan a que reside en Buenos Aires en calidad de indigente. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.